Hemos llegado de vuelta, la cota más alta de la ruta Tres Cantos Soto y aquí viene el grupillo avanzado, cara de emoción, que soltura, que desparpajo, Víctor, Teresa Killer que se lo aguanta todo, ahí está la cota más alta, ahora ya solo nos queda bajar, todo es bajada ya, vamos Alberto, las últimas tancadas, cara de preocupación en Miriam y Enrique que lo aguanta también todo, mira, le voy a llevar y por ahí al fondo viene el resto, una botella de Aquarius.